Música Estuvimos haciendo un poco un balance de todo lo que se logró la gestión en este periodo, la firma de la fundación del Banco Vice, firmamos un convenio con la Workforce SOM, trabajamos un proyecto de género y diversidad para las distintas zonas francas del país. Fue un balance ya que muchas provincias nos abandonan, por una cuestión que hay un recambio de gestión, gente que se jubila, gente que por una cuestión de cuestiones políticas hay un nuevo nombramiento y vamos a hacer nuevamente después a principio de año ver cómo quedamos conformados como Consejo Federal. Música Toda mercadería que ingresa a la zona franca tiene la posibilidad de ser producida, convertida en un producto y puede tanto sacarla de un tercer país como devolverla al territorio danero general. Que de hecho muchos productos que tenemos en la provincia de La Pampa, como es el Aosecheto, algo tan genuino, tan pampeano y consumimos todos los que somos pampeanos de ahí, de la región, se produce dentro de la zona franca. Esa es una ventaja fundamental que tiene la provincia, que no tienen todas las zonas francas, eso es real, que nos diferencia y nos ha permitido crecer. Y bueno, hoy por hoy estamos hablando que tenemos casi 560 puestos de trabajo, mucho, y que debemos sostenerlos. El gobierno que viene no ha definido qué medida o qué acciones va a tomar con respecto al régimen. Por lo pronto nos reunimos y quedamos en presentarles a las próximas autoridades, quien tome la aposta, digamos, a seguir, presentar cuál es nuestra tarea, cuáles son las necesidades que planteamos a nivel país como Consejo y todas las zonas francas que represento. Y obviamente buscar la forma de traer inversiones de afuera que tantos necesitamos. Y creo que más allá de la bandera política que tenga el presidente entrante o la que sea, todos buscamos el crecimiento y generar puestos de trabajo.